Muy buenas tardes para ti, ¿cómo te va, Lu? ¿Cómo te lleva el frío? Que ya está ensaladísimo, ¿no? Bueno, mira, qué linda polerita. Abrigada. Estos días, sí, uno salía a la calle, no tenías muy claro de qué temperatura estábamos hablando o cómo se iba a comportar en el correr del día. Ahora ya, arrancamos con la prevención, aunque hoy está soleado. Bueno, buena jornada y buen programa. Gracias y buena tarde para ti. Chau, chau. Muy buenas tardes para todos en casa. Ahora sí vamos de lleno con el vivo de la tarde a partir de este momento. Varios temas, pero vamos a arrancar con uno en especial que no nos da un programa, obviamente, para abordarlo, así que hemos elegido algunos puntos concretos. Tienen que ver con las propuestas que hizo la bancada de diputados del Frente Amplio en el contexto de esta crisis sanitaria. Estamos hablando de siete proyectos de ley cortos, concretos, para ser tratados a la par de la LUC, más unas cinco minutos de comunicación dirigidas al Poder Ejecutivo. Vamos a estar tomando, insisto, algunos aspectos concretos de esto que se presentó para poder debatirlo en el panel. A ver. Desde nuestro punto de vista, estos proyectos de ley son de carácter urgente, porque atienden problemáticas reales y concretas por las que está atravesando nuestro país. La problemática de las pequeñas y medianas empresas y sus dificultades de acceso a los mercados, sus dificultades de acceso al financiamiento, así como la necesidad de tener instrumentos para potenciar su trabajo y, por sobre todas las cosas, preservar empresas y puestos de trabajo. La necesidad de preservar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros queremos colocar desde el Frente Amplio cuáles son las verdaderas urgencias. Como ustedes saben, como el pueblo uruguayo sabe, hoy se está discutiendo en el Senado la Ley de Urgente de Consideración. Para nosotros allí no están depositadas las verdaderas urgencias, las necesidades que realmente necesitan resolución. Por ese motivo, toda la bancada del Frente Amplio, todos los sectores políticos que integramos la fuerza política, hemos elaborado este conjunto de medidas que son una síntesis de muchas horas de trabajo, de muchas horas de intercambio, de debate, de conversar, de integrar las propuestas también de las organizaciones sociales para hacer frente a esta situación de crisis sanitaria, pero también de crisis económica y sus efectos. Bien. Vamos con una primera lectura política, si se quiere, de lo que se puede leer de esta acción bien concreta que hace la oposición, siempre considerando obviamente que estamos en este contexto de emergencia sanitaria y sus consecuentes daños colaterales económicos y demás. Está marcando la cancha la oposición. Lo está haciendo con prudencia, con medidas concretas, es pelear a la LUC, ¿cómo lo advierten? ¿Qué pensás, Diego? Primero las leímos, creo que aquí todas las leímos, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que es una contrarreacción a la LUC, es una chicana, es una acción... ¿Chicana? Es una chicana, es un hecho político, o sea, la oposición genera un hecho político para contrarrestar lo que el gobierno viene haciendo con la LUC y dice, y vuelve a utilizar, por algo utiliza los sinónimos de urgencia y la adjetivación de urgencia, más que nada, en decir que esto es lo urgente, lo que ellos proponen y no lo que el gobierno propone. Y ahí está el hecho político que la oposición ha generado con este paquete de medidas. Después las repasamos, pero vamos primero con esa lectura política que me interesa de cada uno. Ale, ¿coincidís en que se trata de una chicana o es...? No, bueno, a ver, acá estamos en el juego político, entonces de los actores políticos lo que tenemos que esperar nosotros son siempre señales y acciones políticas, ¿verdad? Es decir, no estoy tan seguro que necesariamente esto sea respuesta a la LUC. En todo caso, sí se puede encontrar un nexo cuando por allí los voceros del Frente Amplio han señalado que Cámara de Representantes ahora está con, entre comillas, menos trabajo porque precisamente la LUC está atendiendo... La Cámara Alta está atendiendo la LUC, ¿verdad? Lo que así me parece que va en la dirección de lo que el Frente Amplio ha dicho y es que lo que ha hecho hasta ahora el gobierno en materia de emergencia sanitaria, la que despierta a otras emergencias, claro está, es adecuado pero insuficiente. Entonces, si yo fuera el gobierno y alguien me dice lo que estás haciendo vos es adecuado pero insuficiente, yo le diría, bueno, ¿qué es lo que haría vos en mi lugar? Es lo que está haciendo el Frente Amplio, lo promueve, se harán proyectos de ley y después, como ocurre, las repúblicas y las democracias se discute. Los que están de acuerdo votarán a favor, los que están en contra votarán en contra. Insisto, antes de ir a detallar algunas puntualmente, ¿una mirada general por acá? Una mirada general y en clave política total. Yo creo que el COVID-19 es el peor enemigo político del Frente Amplio, el peor enemigo que puede tener el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque le tiró totalmente la estrategia que tenía para arrancar el periodo de gobierno. O sea, vino una desgracia a la cual hay que enfrentarla con gestión. ¿Quién la enfrenta? El gobierno. ¿Cómo la enfrenta? Se luce. Buenos resultados. La opinión pública y la sociedad le responde al gobierno. Bueno, ¿cuál es el rol del Frente Amplio en ese momento? Está pintado al óleo. O sea, y necesita generar algo en la agenda política, que es esto, que son estos proyectos de leyes, para decir, aquí estoy yo, señores. Yo también puedo ayudar, yo también puedo colaborar. Pero el COVID-19 es lo peor que le pudo haber pasado al Frente Amplio. ¿No se supone que el trabajo de la oposición es decir, aquí estoy yo, también puedo colaborar? El trabajo de la oposición está bien que lo sea, pero estoy analizando lo que pasó. Y lo que pasó es eso, quedó el Frente Amplio ya arrinconado. El gobierno resolviendo problemas, la sociedad cumpliendo lo que dice el gobierno y éxito en el medio. Y el Frente Amplio, ahí, mirando la ñata contra el vidrio lo que está pasando. Necesariamente tiene que salir a atacar. ¿Es un ataque para vos este planteo del Frente Amplio? ¿Es parte del rol de la oposición? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un poco de todo. Me parece que puede haber también un trabajo de aporte constructivo y para mí todos los aportes siempre son bienvenidos, las ideas son bienvenidas y está bueno que generen el debate para justamente lograr los mejores instrumentos para salir de esto. Y coinciden algo que hablan de una salida colectiva de la pandemia. Pero, por supuesto, que no deja haber política atrás de esto. Y en esos dichos que tanto se insiste y tantos focos se ponen en esto es lo urgente, me parece que se está haciendo mucha política. Y también queriendo mostrarse el Frente Amplio como el partido que hoy en día, con la pandemia, sigue siendo el partido que se muestra sensible a las personas con mayores vulnerabilidades. Me parece que hay un intento de golpe también al gobierno de cierto ataque, digamos, de plantear, como decían recién Alejandro, en parte, las medidas que se están tomando no son satisfactorias. Acá estamos los que realmente pensamos en todos. Me parece que hay un intento de mostrarse también así. O sea, creo que por un lado puede haber un aporte, pero no deja de haber un tinto político muy fuerte, ¿no? Y una intención de golpear desde ese lado. Una apreciación semántica nada más. Creo que lo que he escuchado es, las medidas no es que no sean satisfactorias. Son buenas, pero insuficientes, que no es exactamente lo mismo. A ver qué opina nuestro panelista virtual, querido Alfredo, ¿cómo andás? Muy bien. A ver, déjame repetirte algunas palabritas que anoté por aquí. Pintados al óleo, chicana política, abanderarse con la bandera de nosotros somos los que pensamos en los más necesitados. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que si me rijo por las palabras de Ramón, si el COVID-19 es el peor enemigo del Frente Amplio, entonces es el mejor amigo del gobierno, no sea malo. Me parece que es simplificar la realidad. Yo creo que el COVID-19 es enemigo de todos. Y creo que acá lo que hay que hacer es ver cómo se combate de la mejor manera posible para que todos los uruguayos puedan salir adelante de la mejor manera, ¿no? Bien. Yo creo que si el Frente no hubiera hecho nada, ah, no le preocupan, están al margen. Vamos a entenderlo, el Frente tiene casi un 40% de los votos estuvo en el Parlamento. O sea que es la primera fuerza política del país. No puede permanecer al margen. Que evidentemente tiene diferentes misiones que el gobierno, sí, no ha puesto palos en la rueda. Lo de chicanas, podemos hablar largo y tenido, porque ya que de chicanas son profesionales algunos de los partidos tradicionales que han hecho antes, ¿no? Yo creo que ahora no se trata... Me parece que lo están politizando demasiado en el sentido de los buenos y los malos. Otra vez, estamos generando brecha cuando en realidad lo que hay que hacer es tratar de unir esfuerzos. Y a mí me parece que algunas constituciones que hace el Frente, cuando toquemos los puntos, vamos a ver, están marcando algunas cosas que le parecen importantes. Que el gobierno está haciendo muchísimas cosas. Porque el choclo que le cayó al gobierno, le lo regalo. Entonces, evidentemente, están peleando como gato entre la leña, con lo que pueden, etcétera, etcétera. Pero también puede haber propuestas diversas. Bueno, ¿por qué no tenerlas en cuenta? Bien, vamos a repasar si les parece alguno de esos puntos. Vamos al proyecto de ley que tiene que ver con trabajo y relaciones laborales. ¿Te parece? Vamos a ir por el resumen. Se están limitando los despidos en el contexto de esta crisis. Se propone que se limiten por 180 días. Y en caso de incumplimiento, la indemnización de despido será el doble de lo habitual. Poder acumularse con la que, eventualmente, en cada caso corresponde a la indemnización por despido especial. La misma protección rige para trabajadores con vínculo con el Estado. Bueno, es un resumen breve que estoy haciendo. Pero, de alguna manera, es uno de los puntos más polémicos. Sobre ese aspecto, ¿qué pensás? ¿Es algo viable? Las empresas, por un lado, están recibiendo, es verdad, ¿no? Ayuda por parte del gobierno. Pero, ¿les permite la cintura como para, además, tener que acatar una ley de esta naturaleza? Yo creo que lo de 180 días de despidos, en realidad... ¿Del doble por indemnización? Claro, claro. Si quieren despedir a alguien, lo pueden despedir. O no lo por 180 días y cobrar el doble de indemnización. Me parece que no tiene mucho sentido práctico. Porque si quieren despedir a alguien para evitar pagar el doble de indemnización, lo mandan al seguro de paro. Y a los seis meses después que vence esta ley, si es que se aprueba, lo despiden con la indemnización común. Me parece que es un tema de tratar de no motivar a que se despida la gente. Yo creo que los empresarios... ¿Por qué van a despedir a alguien si pueden mandar el seguro de paro? Y si tienen problemas. Porque, dejámonos, hay empresas que tienen problemas. Pero estoy pensando en empresas pequeñas, ¿no? Entonces, me parece que es un... No le veo demasiado aporte a este punto en particular. Y tampoco de que quieran, viste, meterse a dirigir las empresas de cada uno. Las empresas, por supuesto, tienen libertad para gestionar. Aparte, si quieren echar a alguien, pagan el doble despido y punto. Eso no tengo ninguna duda. A ver, para, porque hay opiniones encontradas. Estoy aquí. Sí. Primero en cuanto a lo que decía Alfredo. Habla de un plazo de 180 días de estabilidad en la propuesta. Esa estabilidad es que en esos 180 días, si se lo despide, el empleador va a tener que pagar doble. Como cuando se despide una mujer embarazada. Esa es la medida que plantea. Por más que lo podés mandar al trabajador al seguro de desempleo, ese plazo de estabilidad, luego de culminado, se va a volver a mantener. Es decir, se va a volver a computar ese plazo de 180 días. Yo no comparto la medida. En eso creo que por primera vez compartimos algo, parece. No lo del principio. Porque cuando hablo de Chicana, hablo que es trancar al gobierno. Porque el Frente Amplio todavía no admitió que no ganó las elecciones, que no gobierna, que las riendas del Ejecutivo las tiene el Presidente de la República y un equipo de ministros que viene dando medidas y dando soluciones. Y de hecho, algunas de las medidas que dice y que plantea, ya están siendo manejadas y ejecutadas por el gobierno. Entonces, el Frente Amplio pone en cuanto al hecho político en su agenda, buscar querer con medidas. Para la tribuna, algo que ya el gobierno viene trabajando y viene haciendo. Una parte del Frente Amplio, además, ¿no? Porque, en definitiva, hoy nos enteramos que para Mujica todo esto es un disparate. O sea, que es impracticable. O sea, que el mismo Mujica, de alguna manera, está cuestionando el proyecto de ley que presentaron sus compañeros. ¿Y por qué es impracticable? A ver, yo también coincido en eso con Alfredo y con el doctor Durán. Lo que hizo el Frente Amplio acá fue, de alguna manera, copiar la legislación provisoria que tiene España y que tiene Argentina. Argentina utilizó esta herramienta de la estabilidad laboral solo por 60 días y a partir del 26 de marzo. O sea, que eso en menos de un mes ya cae. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque planteó la cuarentena general. En España se hizo porque España decretó un estado de excepción, declaró un estado de excepción. Entonces, tomaron esta decisión de la estabilidad laboral. Acá no estamos en estado de excepción. Esto va a contrapelo de hacia dónde apunta el gobierno. El gobierno está apuntando hacia la nueva normalidad, hacia el normal o casi normal desarrollo de las actividades laborales. Que la gente vuelva a trabajar, que los negocios vuelvan a reabrirse. Entonces, digo, me parece que esto va a contrapelo de eso y una estabilidad laboral de 180 días es impracticable. Por otra parte, como abogado, considero que la norma está mal redactada porque declararía la nulidad del despido. Pero después reconoce que el despido no es tan nulo. Porque si vos le pagás el doble, al final lo conseguís el despido. Entonces, la norma tiene defectos de forma, de todo. Bueno, pero eso es siempre subsanable. Eso es subsanable. No nos quedemos en la forma, sino en el contenido. Bueno, copiaron esa fórmula. Es más o menos lo mismo en España. Lo que se le pagan son 33 jornales por mes, por año trabajado. O sea, es algo parecido porque 20 sería la indemnización normal. A 33 es un 60 y pico por ciento más. Así que es algo medio parecido, pero una situación que no tiene nada que ver con el Uruguay. El Uruguay está, en el día de ayer, con tres casos nuevos de coronavirus. Es una situación que mucho nos reconforta, que no nos podemos quedar tranquilos, pero es una situación totalmente diferente a la que tiene España, donde hay muertos por doquier, está en estado de excepción y no tiene nada que ver. A ver, sí, sobre este y después avanzamos. Sí, sí, con relación a este último punto, dos precisiones. Algo que se aprueba el 26 de marzo y es por tres meses, vence el 26 de junio. Por dos meses. Ah, por dos meses fue en Argentina. 60 días. Perfecto. Bien, pero en todo caso, es cierto que con relación a España lo que tenemos, afortunadamente, es inmenso menor número de muertos y de contagiados, positivos, ¿verdad? ¿Verdad? No, no. Lo que creo que apunta esta medida no es a las personas que tengan coronavirus, sino a las personas, lo vimos hace ayer, antes de ayer. Aquí, el millón nuevo de pobres que está arrojando esta situación. Me parece que tiene que ver con una realidad de carácter social, no sanitario. Ese es un asunto. Y después me parece que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por, a ver, respetando naturalmente las ideas y compartiendo, no generar confusiones acerca de los roles. En cualquier parte del mundo, la oposición está para oponerse y para presentar proyectos. No podemos ni indignarnos ni asombrarnos cuando eso ocurre. Más bien deberíamos poner barbas en remojo si eso no llegara a ocurrir, ¿verdad? Porque de qué tipo de oposición estaríamos hablando. Ese es un asunto. Y la otra cosa es sugerir que es un error que los políticos hagan política. Bueno, es francamente equivocado. Los políticos están para ser política y, por lo tanto, jamás, nunca la palabra política debe ser asociado a algo malo. Con relación a este punto, yo siento que hay muchas cosas que no entiendo, motivo por el cual en este, más que en cualquier otro, me parece, sería necesario que alguien que lo promueva nos explique, ¿verdad? Porque me da la sensación que tenemos algunas dudas y, bueno, ya tendremos la opinión de alguien que defienda, que haya promovido este proyecto de ley para que nos dé las explicaciones. Vamos a avanzar. Uno de los siete proyectos de ley remite a vivienda, ¿no? Y esto es algo, sobre todo estoy manejando los que ya no, incluso se han venido planteando o reclamando por parte no solo de la oposición, sino también de voces de la sociedad. O sea, que esté ahora plasmado en un proyecto de ley nos sorprende porque ya se barajó. Establecer un plazo de moratoria de seis meses a partir del primero de abril para deudores de alquileres, se habla de alquileres de un monto determinado, ¿no? Y que se permita el pago de los alquileres en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. También propone al Ejecutivo que se establezca un subsidio económico que le contemple esa pérdida económica a los arrendadores, en el caso de que sean arrendadores cuyo único ingreso es justamente ese alquiler. Bueno, lo habíamos conversado en algún momento aquí porque, insisto, no es nuevo, se había manejado desde antes. ¿Qué pensás sobre este aspecto concreto, Virginia? Por un lado, preocupa la situación de esos arrendadores porque hay muchos que puede ser que vivan de esos ingresos. Entonces, el proyecto de ley no establece nada de solución para los arrendadores, por más que haya una sugerencia, por otro lado, de establecer un subsidio. El tema es que tampoco se prevé nada ni se propone nada sobre cómo formar ese subsidio. Claro, que entonces hay muchas medidas que pueden ser espectaculares cuando uno las escucha, pero el tema es si son viables después o no, ¿no? Entonces, me parece que preocupa un poco eso, ¿no? Bueno, partimos de la base de que hay una oposición que lo que le plantea al gobierno es qué problema hay en endeudarse en este momento, ¿no? Desde ahí los fondos aparecerían, desde esa perspectiva, que no es la que maneja el gobierno. Alfredo, ¿qué piensas sobre este punto? Mirá, primero una aclaración pequeña para Luis Pupo. Lo que Mujica se opuso fue, o que no estaba de acuerdo, era con respecto al despido. No habló del resto de las propuestas. Eso lo dijo hoy de mañana una radio. De eso me esclayas recién. Sí, sí, pero no se opuso a todos los proyectos, sino se hablaba específicamente de eso. Con respecto al tema de los alquileres, yo creo que, entendámonos, estamos viviendo una excepción de emergencia. No es un estado de excepción, pero acá hay una excepción de emergencia, representada por el gobierno. Emergencia sanitaria, el 13 de marzo la debutó el presidente de la República. O sea que no es una excepción común y corriente. Hoy por hoy, que se empiece a desalojar gente porque no paga el alquiler cuando realmente se cerraron las empresas, los empleados de los shopping que estaban alquilando, que no están cobrando el sueldo, están cobrando apenas el seguro de disparo, que muchas veces es el 50% de sus ingresos ya de por sí bastante bajos, capaz que no puede pagar el alquiler. Entonces vamos a desalojar a esa gente porque no puede. Me parece que hay que tener una conciencia social desde el punto de vista de que hay mucha gente que la situación la afecta y que hay que tratar de ayudarla para que esto no se vuelva realmente una crisis social, que no se vuelva un estado de excepción. Porque el estado de excepción va hacia donde empezamos a desalojar gente, empezamos a tener despido. Va a haber una conmoción social muy fuerte que Uruguay no se merece. Y aparte, señores, frente a la crisis que nadie quiere y que nadie la esperaba y que nadie la desea y todos deseamos que esto salga bien para todo el mundo. Y si el gobierno actúa bien, bienvenido, vamos arriba. Y si la oposición hace propuestas positivas, también vamos arriba. Yo creo que el tema de esto es hay fondos. Tenemos que meternos en préstamos, metamos en préstamos. Ya veremos cómo se sale. El mundo está en crisis. O sea que todo el mundo está pidiendo plata de todos lados. Pero una pregunta, Alfredo, en el 2005, cuando asume el Frente Amplio por primera vez y estábamos asistiendo a una crisis terrible, yo no sé hoy si ya está cuantificado la pobreza trasladada a aquella época o no, pero ¿se tomaron medidas de esta naturaleza? ¿Se hizo fijación de precios? ¿Se previeron los despidos? Sí, pero el Mides, las transferencias... Sí, el Mides, transferencias, fantástico, todo lo que se sigue haciendo al día de hoy. Pero estas medidas que en algunos aspectos podrían suponer este gran endeudamiento del país, sobre todo además interviniendo en contratos privados, como es el tema de los alquileres, ¿se tomaron o se plantearon por parte del Frente Amplio en la crisis del 2002? No hubo en ese momento, cuando entendamos, la crisis tenía otra característica, no hubo el cierre de empresas obligatorio, poco menos que vaya en este momento los comercios del 2002 cerraban por un tema de deuda pero no cerraban básicamente por un tema de contagio son situaciones que no son comparables tenemos que hacer la pausa y enseguida retomo contigo ya venimos ¡Gracias!